Héctor, muy buenos días, muy buenas tardes, en realidad ya. Buenas tardes, doctor. Quedarte la gracia a nombre mío y a nombre de todo mi equipo de ser parte del Congreso de Linarios y estar hoy día aquí en Coquimbo, en la veterinaria. Así que muy agradecido de que Efecto Márquez y tu persona estén aquí y apoyando este evento. No, al contrario, doctor. Muchas gracias a usted por la invitación. Fue una situación de experiencia bastante buena. Es muy agradable ver mucha gente que está con usted acá. Es un congreso que tiene alto prestigio. Y deseamos poder seguir participando en los que vengan a futuro. Nosotros, por lo que he visto, tú traes aquí unos productos. Quisiera un producto por lo que se ve muy buena. Me da la impresión de que es importado. Cuéntame un poquito de qué estamos hablando más o menos acá. Pet Market es una empresa que lleva 25 años en el mercado ya. Se caracteriza por ser un mundo global para la mascota. ¿Ya está hoy día en el mercado? Está en el mercado hace un mes y medio. Perfecto. Tuvo muy buena aceptación. A tal punto que vienen ahora dos contenedores más. ¿Lo están distribuyendo directamente como Pet Market? ¿O tiene distribuidor? No. Por ahora como Pet Market, tanto en Trínica como Pet. Aparte de la alimentación que usted tiene, me imagino que Pet Market, como tú me contabas, que lleva bastante tiempo en el mercado. ¿Tiene alguna otra producto, novedades que quiere traer? Juguetes, jaulas. La línea de gatos viene 100% de aquí a fin de año. Se habla mucho de que los gatos, especialmente el felino, es una tendencia que viene al alza. ¿Es así realmente? Es realmente así. De hecho se ha demostrado en Estados Unidos últimamente en los últimos cinco años que está creciendo a dos cifras mensuales. ¿Qué le dirías tú a los empresarios veterinarios que aún no han participado o aún no han venido a estos encuentros? ¿Qué le dirías tú? Yo le diría que es una muy buena ocasión para conocer el mercado chileno, los productos que vienen a futuro. Es un congreso serio y responsable, donde participamos diferentes empresas en sí y esperemos que sea lo mejor para las mascotas a futuro, tanto en calidad de producto como en precios. En noviembre tenemos nuestro último encuentro empresarial que es tu llevo el Business Veterinary Conference. Me encantaría que Pet Market y sus productos novedosos participen con nosotros. No sé si ya está en tu carpeta o cómo vamos a eso. Está en la carpeta. Está en la carpeta. Hemos visto buena aceptación de los productos acá, de Pet Market como tal. Hay mucha gente que no estaba llegando a la zona, lo quieren acá y esperamos por el sur hacer exactamente lo mismo. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias Héctor y bueno, espero que lo siga pasando bien. Y lo más importante, hacer un buen negocio. Eso es nuestro norte, nuestro horizonte. Muchas gracias por estar acá. Gracias a usted doctor.